Música Y seguimos acá en Ventana Crítica Somos Tatu y Televisión Comunitaria, canal 48 en señal abierta UHF, canal 2205 a través de las TDA, Televisión Digital Abierta en 8 estados del país como miembros o como integrantes de la red Alba TV Les recuerdo nuestros puntos de contacto, pueden escribirnos a ventanacritica.tv.org Muchas gracias por los comentarios que nos han enviado a través de esta cuenta de correo también pueden ubicarnos en el espacio de Facebook Tatu y Televisión Comunitaria, programación mental Comunitaria, tuitearnos arroba Tatu y TV Nos acompaña el profesor Heriberto González y estábamos hablando sobre cómo opera la programación mental y cómo es esto de que la clase media es el asidero más importante para conseguir los objetivos o lograr objetivos a través de la comunicación Yo les preguntaba, ¿es usted clase media? Ahora les pregunto, si usted no está en una isla que compró usted descansando a esta hora, ¿verdad? En la jueves cerca de las 9 de la noche sin importarle más nada entonces usted no es clase dominante Si no está en una isla paradisíaca que es suya descansando cómodamente creo que usted no es clase dominante entonces bueno, vamos a ver si es que porque clase media y clases bajas todas somos explotadas solo que unas estamos conscientes de eso y otras no Profesora, hay un elemento cultural un elemento cuando hablamos de cultural hacemos referencia a nuestra manera de pensar porque no es un asunto netamente de la materialidad como lo mencionábamos en el segmento anterior sino de nuestra manera de pensar incluso hay obreros usted nos preguntaba atrás cámara bueno, usted se siente obrera, yo me siento obrero pero hay obreros que además se asumen ideológicamente más quieren quieren ser clase dominante tener su isla paradisíaca en algún momento ¿por qué? desde el punto de vista cultural profe opera tan 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 precisamente la programación mental en la clase media bien sea porque seamos clase media por asunto material o porque ideológicamente nos asumimos clase media sí te repito lo que vimos en el segmento anterior la la clase media las aspiraciones de la clase media es ser clase alta tener su isla paradisíaca eso es tener su isla paradisíaca y su gran esfuerzo es por parecerse lo más posible si la clase alta compra determinado tipo de ropa de marca ella va y compra ese tipo de marca si come este tipo de comida ella va y compra ese tipo de comida porque comprando esa marca y esa comida se hace la fantasía de que es clase alta ¿ok? cuando la clase media se da cuenta que no es clase alta cuando saca las cuentas o sea aplica la parte racional y se da cuenta que no es clase alta y que a menos que se gane una herencia nunca va a ser clase alta o la lotería o la lotería algo de eso por otra parte la clase obrera que fue siempre una clase humillada a partir de los procesos revolucionarios socialistas y a partir concretamente del marxismo el marxismo le dio dignidad a la clase obrera un obrero marxista se siente obrero y lo dice con orgullo y sabe que de él depende la sociedad la sociedad puede quitar a la clase alta la sociedad puede quitar a la clase media pero no puede vivir sin los obreros y los campesinos que son los que sustentan todo el cuento que nos han metido desde hace como 7000 años que lleva este cuento es que aquellos que son los verdaderamente indispensables no valen que los que valen son los que reyes tal pudieran uno quitar y no pasa nada todo ese truco que llevaría un poco más de tiempo explicar creo una cultura y la cultura es que yo tengo mi valor mi valor personal depende de la imagen que yo de si yo doy una imagen de clase alta y entonces yo me voy a ser respetado y todo lo demás la imagen no de verdad de cual es mi contribución a la sociedad si nosotros vamos a ver realmente la clase más importante de todos son los campesinos nosotros podemos vivir sin obreros pero no podemos vivir sin campesinos si tuviéramos una sociedad en la cual la persona se le diera importancia por su importancia real los campesinos estarían arriba y los artistas de cine no valdrían nada porque tú puedes vivir sin artista de cine pero no puedes vivir sin campesinos pero al revés o sea un artista de cine que actúa y tal gana millones sobre todo si pertenece a la a la empresa norteamericana pero él no es necesario y puede tener su isla paradisíaca puede tener su isla paradisíaca y todo lo demás pero él no es necesario pero para poder mantener esa estructura de poder se tuvo que crear una cultura montada sobre las mentiras sobre la falsedad y nosotros heredamos eso entonces nosotros creemos de verdad que un licenciado y que un doctor es más importante que un obrero y que un campesino cuando no es así la sociedad repito puede vivir sin licenciados sin doctores sin reyes no puede vivir sin campesinos campesinos es lo esencial lo fundamental entonces esa esa cultura del engaño es una cultura que lleva 7000 años fíjate ustedes hicieron un comentario ahorita de que la mayoría de los técnicos son mujeres y todo esto ¿no? hasta mediados del siglo pasado la mujer creía que era un ser inferior ¿ok? y una chica nacida en 1920 1930 ¿cuál era la máxima aspiración que podía tener desde el punto de vista de su vida? casarse y tener hijo casarse con un hombre que la mantuviera y profesionalmente ¿qué podía llegar a ser? enfermera o maestra pero no daba para más ¿ok? pero resulta que si nos vamos atrás al inicio de la humanidad durante ciento y tantos mil años la mujer era lo más importante porque fuente de vida cuando comienza el patriarcado hay toda una serie de cosas que ocurren que invierten la situación y entonces lo más importante lo más importante para la vida que es la fuente de la vida misma pasa a ser subyugada y negada otro plan inferior que eso es lo que podríamos decir que sucede con los oficios de obrero claro entonces fíjate como las mujeres lograron revertir eso y es bien importante porque ellas hicieron el movimiento feminista hizo todo un programa de desprogramación y de creación de un nuevo programa lo primero que hicieron fue poner en duda que el patriarcado fuera verdad porque hasta mediados del siglo pasado si tú veías la historia ¿cuántas mujeres importantes hay en la historia? bueno lo cuentas con una mano todos los demás son hombres de ahí se acaba la conclusión que la mujer no era importante entonces esas heroínas femeninas decidieron poner en duda eso entonces lo primero que hay que hacer en un proceso de desprogramación esto que me están diciendo es cierto o no la duda y después buscar información que la arrebata entonces ellos comenzaron a buscar en la historia si es verdad que la mujer no aparece y consiguieron un gentío y comenzaron a reescribir la historia ¿ok? es decir que si es posible un proceso de desprogramación totalmente de desprogramación para para crear una nueva programación para crear un nuevo sistema de creencia que no necesariamente es un programa pero si es un nuevo sistema de creencia el nuevo sistema de creencia que que ha generado el movimiento feminista es tú y yo somos equivalentes no somos iguales tú tienes una función yo tengo otra pero socialmente somos equivalentes y tú puedes ocupar cualquier rol y yo puedo ocupar cualquier rol ese sistema de creencia no es un programa es una creencia sustentada sobre la racionalidad ¿ok? pero en algunos casos fue es posible que fuera necesario programarlo pero en en positivo ¿ok? un programa en positivo sería por ejemplo tú puedes hacer todo lo que tú pretendas hacer tú tienes una capacidad ilimitada puedes hacer todo lo que tú quieras eso racionalmente no es cierto pero funciona como programa para activar tu vida después después que tú ya te sientes mejor tú te das cuenta de que bueno que tienes limitaciones pero ya diste el paso fundamental ya te desprogramaste disculpa profesor ¿sabe que acá en Tato y siempre nos cuestionamos y estamos muy muy atentos con el tema de los jóvenes porque la televisión está ya los medios en general vienen siendo desplazados por el internet y es un asunto de abstracción absoluta de nuestros jóvenes es puro solamente el internet la información válida y única y el conocimiento ya creo que hasta Dios para los creyentes está siendo sustituido por los buscadores como Google etcétera etcétera ¿cómo nosotros es posible una desprogramación en los jóvenes en el marco de este sistema de información que todo lo validan por el internet todo se busca por internet los afectos se buscan por internet la información el conocimiento la vida la están buscando por internet y pareciera que se nos escapa de las manos ¿pudiéramos nosotros? ok este el proceso civilizatorio ha sido en la medida que la civilización ha avanzado el ser humano se ha ido desvinculando de cosas importantes lo primero que hizo fue desvincularse de la naturaleza después se desvinculó del grupo entonces quedó solo la familia y en la medida que ha avanzado el neoliberalismo es el individuo el individuo el individuo y la persona lucha por él ni siquiera ya por su familia sino por mí entonces se ha desvinculado pero esa desvinculación genera un vacío en su mente la internet está llenando ese vacío porque tú ahora por internet te puedes vincular con quien tú quieras al instante ya entonces ellos lograron no sé si premeditadamente o por ensayo de error darse cuenta que uno de los problemas existenciales más grandes de esta sociedad es la soledad existencial y el vacío existencial pero si tú tienes internet no estás sola tú te conectas entonces satisface una necesidad muy profunda eso es muy difícil echarlo para atrás lo que hay que es aprovecharlo y utilizar internet para que tú a través de internet te revincules con otros seres humanos con la naturaleza y con el co entonces no quedaría otra que desprogramarnos hacerle hacerle contra esa programación mental de los medios de comunicación en Venezuela generando rabia odio te odio eres chavista te odio no hay papel toalete te odio esos son los chavistas y ver cómo lo lo vamos desprogramando para el amor la justicia el cariño el cómo te ayudo bueno no hay papel toalete bueno no importa vamos a preguntarnos por qué no hay papel toalete y no caer en eso en el terreno de que todo lo que nos digan los medios es así es cierto y justamente el espíritu el sentimiento que hemos tenido nosotros acá en Tatuí Televisión Comunitaria profesor con la creación con este espacio de ventana crítica es justamente para aportar a la desprogramación a que tengamos la posibilidad de cuestionarnos de entrar en el tema de la duda y verificar si es cierto o es falso y por qué bueno lamentablemente estamos ya llegando al final de nuestro programa profesor ante todo muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación este es un espacio también suyo y le tomamos como hecho la oferta que nos que nos que nos dio Trascama muchas gracias a todo el equipo de Tatuí Televisión Comunitaria nuestros puntos de contacto ya lo conoce mentanacritica arroba tatuitv.org gracias siempre por escribirnos por compartir sus dudas sus experiencias sus emociones sus emociones y razonamiento también y bueno con mucho cariño como siempre nos vemos en una próxima edición buenas noches retransmisión domingo 8 de la noche